Ahí está Está grabando Perfecto Hola, muy buenas a todos Locos Psicopatas, soy Tan muerto Hola Sí, estoy aquí de pie Tú tienes Estamos aquí en En Online Supuesta Vamos a ver Mis Las localizaciones mágicas Pueden Descenar ¿El estómago? Just take a moment Get bearing Alright Sí, las circunstancias No 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 soy ningún peligro Pero ¿Puedes sacarme? He llegado Con un portal ¿Vale? Sí Sí No sé quién es Pero vamos a patearle Trasero Ah, vale Mira, puedo ponerme En primera persona Venga Sí Te sigo Venga Sí Soy libre Como una gallina ¿De dónde nos dirigimos? No puedo ponerlo en español Porque si no No tengo que ganas Estar traduciendo Aquí estás Libre Básicamente Espero Que 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 Mantenga mi palabra Que Necesita Si nos necesitamos El una a la otra O Eso cree Su nombre es Naer Güe Por Por cierto De Clan Direni Eh D Sí Eh Y Que Básicamente Donde nos dirigimos Vale Que sepamos Defendernos Ya Venga Eh Has mencionado La galería Eh ¿Por qué se llama así? Vale Estás lleno de Puertas Antiguas Y cada una Está conectada A los lugares De Dan Riel Y más allá Y Las puertas En blanco Cuando Estaban Vivas Están Abiertas ¿Por qué se llama así? Emergido ¿Por qué se llama así? ¿Dijiste algo sobre golems? Sí No tienes idea Vale O sea Como yo Sois Cautelosos Que bien No Yo soy paranoico Social O sea ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Un gran criaturo Que alimenta Que alimenta Y magica Que encuentra una manera Para consumir Las energías De la galería Estaríamos en problemas Muy seriosos Sí Vale, vale Ok Vamos a tener que coger Un arma ¿Qué es esto? Eh Espada y escudo Bueno Un hacha Dagas No Muy corta distancia Un arco No es un muy buen Disparante Igualmente Firestaff Como una especie De cosa De fuego Y healing Staff Voy a coger El firestaff Sí Por cierto Soy Mujer Porque sí Selecciona un ítem Presiona E Para equipar El ítem Clic derecho Para Selecciona el ítem Y más Estaciones Margar 1 Sí Vale Ok Vale Ok Ok Keep Enchant Lock Ah Ok Ok Adentramos Las runas Eh ¿Dónde está? Ah vale Está ahí Verde Ah No No Ya Lo Trey my Te Not No Fine Qu�� A ver si le estoy dando, ¿no? Ah, vale No me ha dado No puedo esquivar, no sé cómo esquivar Ok Ok Voy a consaltar y eso Sí, sí Ya lo hago Tiene más efecto cuando más cerca estés Ah Ok Ah, que tengo que estar cerca Ok Ah, vale Que tenía que cercarme ¿Verdad? 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 Sí, sí, yo estoy sosteniendo. Ah, vale. Ah. Ah, vale, no sé. Vale, no sé. de ok y de de ya entendido ya entendido ya entendido ya entendido a ver eeeem si eeeem me gustaría practicarlo otra vez me gustaría practicarlo otra vez a ver que que tasa me da muy bien volvete y llame otro guardián aqui va vamos a comenzar impresionante bien hecho ataque brillante listos 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 Ahora, ok Ok Que coño Que tengo aquí Eh, si Ok Igualmente ¿Cuál es este? Darmor 2117 ¿Y este? No, es lo mismo ¿Cuál es el más? Vale, bueno Si tienen eso también de lo mismo Ok, ahora sí Un portal de enlace Ok ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué? ¿Quién es este? ¿Por qué ha lidiado? ¿Por qué han lidiado con Diasel? No sé No puedo decir nada con certeza Pero arruinar el mundo de un otro mundo La abominación no puede afectar, ¿verdad? Su influencia podría durar durante un tiempo Pero el golem debería volver al normal Antes de mucho tiempo Espero Ok Ok Let's go A ver Ok Let's go ¿Se puede correr? Ah, pues sí Eso es todo lo que tienes Ok Ah, lockpick Ok ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ok Ah, coño Ah, coño Ah, coño Gracias por ver el video. ¿Qué? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Joder... Está complicado, ¿eh? La cosa, ¿eh? A ver... 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 Bueno Oh A lo mejor, ah bueno es mucho más fuerte el que tengo, si, 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 como se quita. Si, a ver, no voy a destruirlo pero, a ver, es que... Este da más, pero que este se ve mejor, eh, si. Ya, gauntlets. Ah, si. Y este tiene más, el belt, o este belt. El belt. 8,895, verdad. Bueno. A ver, cuál es más bonito. ¿Dónde está? No se ve. Ahora, bueno. Bueno. Sea lo que sea, lo llevo puesto, así que... Uy, y eso. Uy, recetas. Muy bien. Restoration Staff. Uy, otro lockpick, si. Dagas. Un arco. ¿Por qué no? Un escudo, bueno, si. Pues acaso coger el arco, ¿por qué no? No. Nunca sabes cuándo te va... Lo vas a necesitar. Quizá incluso... Una espada, incluso. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Un ataúd. Vamos a enterrar a alguien aquí. ¿Qué pasa? ¿Aquí qué hay? Ah, vale, aquí no se sale ningún sitio. Ah, pero bueno, estaba bien, investigar, que pasa, bueno, si yo tengo, ya bueno, podéis que la derecha, no, si, tendrá daño por caída, no se, se pone, que es hacia allí, pero, hacia allí no veo nada, hay que llevar arriba, pero no se, ya, aquí que hay, wow, tu coge todo, que nunca se sabe, a ver, weapons, ah, vale, se cambia, vale, vale, pero no me deja llevar, un escudo, al menos, que pasará, pues llevar el escudo, igual, pues nada, igualmente, las, el que tengo, cuánto da, 1100 y pico, no, 1013, perdón, este daña más, eh, y el, 1013, 1025, 1025, 1025, igualmente, este y este, tiene más conjunción, tío, que es, ok, que es, que es, oi, 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 a ver, que perañaña es, oi, que perañaña es, Ok Mira como en Minecraft Mira polvo Que bien Uy natura guata Ey como se es que iba ¿Cuál hace? No Con la Z a lo mejor No Con la R Con la T Esto se puede desatar No tiene De destrucción Ok 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 Ah me llamo a un insecto Pero los gráficos No están mal Al menos no Tranquilo Pues nada Nada No 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 Vale. Entonces, ¿tú? Ok No sé si hay que ir por la izquierda o por la derecha O por ambos Ok Ok Ah ok ¿Qué cosa es un jugador? ¿Hay alguna regla? ¿Hay alguna regla de herramientas? 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 No, no hay nada para eso Tenemos que encontrar una regla Ok Ok, vamos a arriesgar más ¿Dónde están? ¿Qué pasa? 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 ¿No me has chequeado? ¿Viste la regla de la derecha? ok Ok Vamos Vení, puto Toma, cargola, toma Toma, ya Oh A ver 1084, ¿cuánto te han quitado esta? Vale, quitar más a esta, eh Tal vez hay que ta más Eh, maybe ¿Qué coño? ¿Qué cojones me acaban de mandar el El pepe vino ahora Ok Ok Me gusta ¿Quién es este? A una pequeña referencia y ya está Ok Hay que ir para arriba Realmente la gente ignora, eh Paseo online, bueno Ok Ok ¿Alguna desvertencia? Yes A ver, veamos Y vamos a dejarla aquí Si no, no sé si se vuelve o no ¿Eh? Oh, oh ¿Qué coño? Ok ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Cómo que no? No puedo guardarlo Add on settings Controls Ah mira Rolls, dodge Mira voy a poner Unwind Unwind Aquí va Control Para que demos el control para rodar ¿Vale? No 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 No